En el reloj de nuestra cueva suenan las doce de la madrugada e inmediatamente después nace un nuevo día. Y con él comienza la voz silenciosa. Cada día de lunes a domingo te acompaño en la entrada al sueño reparador o en el trabajo cotidiano, ofreciéndote una hora de mi tiempo a cambio de lo que tú me quieras dar del tuyo. Intento así buscar tu paz y tu sosiego. Y para ello te invito a esta cueva para que juntos renovemos las ansias de vivir. En ella, y ayudado por mis nomos, brujas, fantasmas, licántropos, elaboro, produzco, dirijo y presento cada día este programa. Es miércoles 24 de julio del año de gracia de 2019. Me dice el tío del espejo, ¿estás viendo el debate de investidura? No, estoy viendo el teatrillo de los políticos. ¿Teatrillo? Me dice. Sí, que ni siquiera a teatro llega. Vergüenza ajena tengo. Y me dice, pues no eres tú delicado. ¿Delicado? Y tú tonto de remate. Y le he apagado la luz. Saludos a todos los amigos silenciosos conectados a través de mi página web, en YouNow, YouTube y Radio Vox Online, o en cualquiera de las emisoras autorizadas. En España, Radio Disco FM y Onda Media, Radio Hit Navarres, Onda Punto Calamonte, Onda Suroeste Radio, Radio Mactub NJ, Radio Antorba y Radio Intereconomía FM Región de Murcia. Y en Estados Unidos, Eli Radio Amistad y Radio Comunidad USA. Para todos, un abrazo inmenso, intenso y silencioso. Estamos en el ducentésimo quinto día del año en el calendario gregoriano. Quedan pues 160 días para acabar 2019. ¿Celebras algo importante en tu vida? Pues muchísimas felicidades. Yo hoy aprovecho para felicitar a mi mujer, a mi hija y a mi nieta, que se llaman Cristina. Muchísimas, muchísimas felicidades. Soy José Francisco Díaz y estoy en Murcia, en el Levante Español. Hoy emito el programa número 3856 de La Voz Silenciosa en su undécimo año de vida. Visita mi página web, lavozsilenciosa.net. No te la pierdas. Todo sobre esta emisora y sus programas lo encontrarás allí. Recuerda, lavozsilenciosa.net. ¿De verdad te la vas a perder? El contenido de hoy es este. 100 palabras de mierda, de Pau Ninja. Definición de Arsenal, de la web definición.de. Un poema de Pablo Neruda, La Pregunta. Y una selección musical de María Gladys Estevez con frases suyas. ¿Qué esconde la noche? La voz silenciosa. Cada día a las 12 de la madrugada. En la hora bruja. En la hora mágica. Porque la voz debe escucharse aún siendo silenciosa. ¿Comenzamos? De mis 100 micro relatos de 100 palabras en 100 días de Pau Ninja, los próximos días tendremos aquí uno a uno, día a día, los 100. 100 palabras de mierda, de Pau Ninja. Me siento en el balcón mirando los guiris. Si me mirasen, seguro que les pasaría por la cabeza que soy un escritor bohemio de pluma y papel. Si no fuera porque mi portátil de más de mil euros me acompaña. No tengo nada que decir, solo 100 tonterías. 100 palabras para calentarme las manos, el corazón y la cabeza. 100 palabras de mierda, pero atrevidas, elocuentes y con las que se pueda confiar. Que pueda ser libre de estar equivocado o sonar bien. Escribir, lo que significan, a sonido de tecla. A mi espalda hay un piano y el teclado en el que escribo no suena tan bien. Pero, solo son 100 palabras. De mierda. Sin más. Y tú ya sabes, toma siempre de estos comentarios, cuentos o relatos, lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero hazme llaso. Sé feliz. ¡Gracias! Arsenal, donde se fabrican, reparnan y almacenan municiones y armas. Pero, como casi siempre, habrá algo que ignoras. O que ignoro. O que te vendrá bien, recordar. O a mí, también me vendrá bien. Definición de Arsenal, de la web definición.de Lo primero que hay que hacer antes de proceder a conocer el significado del término Arsenal, es descubrir su origen etimológico. En este caso, podemos subrayar que se trata de una palabra que deriva del árabe, dar as-sina-a. Esta es fruto de la suma de tres componentes diferenciados. El sustantivo dar, que puede traducirse como casa. El elemento as, que es equivalente a del. Y el nombre sina-a, que significa fábrica. Se denomina Arsenal el lugar en el cual se fabrican, se reparan y se almacenan municiones y armas. Estos recintos se ubican en lugares estratégicos por motivos de seguridad. También se llama Arsenal al establecimiento destinado a la construcción y la restauración de embarcaciones. Los arsenales suelen incluir un astillero y un sector de armamento, además de diques, dársenas y otras estructuras. En el lenguaje coloquial se conoce como Arsenal a cualquier conjunto de recursos o informaciones. Por ejemplo, este joven futbolista tiene un Arsenal de herramientas para triunfar en cualquier equipo del mundo. O este otro. Este es mi Arsenal, una biblioteca llena de clásicos que me sirve de inspiración para escribir mis artículos. Y uno más. La policía se sorprendió al encontrar un Arsenal de drogas adentro del edificio. De la misma manera, no podemos pasar por alto la existencia de una película que lleva por título Arsenal. Es un largometraje estadounidense estrenado en el año 2017 y que se enmarca dentro del género del thriller y el suspense. Stephen C. Miller es el director de este film, protagonizado por actores de la talla de Nicolas Cage, Adrian Greener o John Cusack. Cuenta la historia del supuesto secuestro del hermano de un importante mafioso. Secuestro que poco a poco se irá desvelando que quizás no es tal, sino que ha sido la supuesta víctima la que ha decidido organizarlo con el claro objetivo de poder conseguir dinero y de poner en jaque a citado mafioso. De ahí que este decida tomar cartas en el asunto para poder aclarar lo sucedido. Asimismo hay que tener en cuenta que existe un escritor que responde al nombre de León Arsenal. Es un autor español llamado en realidad José Antonio Álvaro Garrido, que ha cultivado numerosos géneros y que ha logrado importantes galardones como el Premio al Gaba en 2013 o el Minotaurio 2004. Arsenal Football Club, por otra parte, es uno de los clubes de fútbol más populares del mundo. Fue fundado en 1886 en Londres y se trata de uno de los grandes animadores de la Premier League, el torneo de fútbol más importante de Inglaterra. El Arsenal ganó decenas de títulos a nivel nacional e internacional. Tony Adams, David Seaman, Thierry Henry, Jan Jan Wright y Robin Van Persie son algunas de las principales figuras históricas del equipo que ha tenido a Arsene Wenger como entrenador durante muchos años. Existen en todo el mundo varios clubes llamados Arsenal. En Argentina, Arsenal Football Club es un equipo que fue creado en 1957 y que tiene su sede en Sarandí, provincia de Buenos Aires. En 2012, Arsenal se consagró campeón del campeonato argentino. Anteriormente ganó la Copa Sudamericana y la Copa Suruga Bank. Y mañana más palabras de esta fantástica web que es definición.de ¿Estaréis aquí para compartirlas conmigo? Yo sí. Amor, una pregunta. ¿Te ha destrozado? Son los primeros versos de este poema de Pablo Neruda. La pregunta de Pablo Neruda Amor, una pregunta te ha destrozado. Yo he regresado a ti desde la incertidumbre con espinas. Te quiero recta como la espada o el camino. Pero te empeñas en guardar un recodo de sombra que no quiero. Amor mío, compréndeme, te quiero toda, de ojos a pies, a uñas, por dentro, toda la claridad, la que guardabas. Soy yo, amor mío, quien golpea tu puerta. No es el fantasma, no es el que antes se detuvo en tu ventana. Yo echo la puerta abajo, yo entro en toda tu vida. Vengo a vivir en tu alma. Tú no puedes conmigo. Tienes que abrir puerta a puerta. Tienes que obedecerme. Tienes que abrir los ojos para que busque en ellos. Tienes que ver cómo ando con pasos pesados por todos los caminos que ciegos me esperaban. No me temas, soy tuyo, pero no soy el pasajero ni el mendigo. Soy tu dueño, el que tú esperabas. Y ahora entro en tu vida para no salir más. Amor, amor, amor para quedarme. Amor, amor del mundo. Amor. Amor, amor. Amor.